Carlos pesaba casi 90 kilos. Yo creo que ya tenemos problemas con él en relación a la inactividad que él estaba presentando. Su actividad era los videojuegos. Él es otro. Él quería jugar desde el primer día. Nosotros pensamos que se iba a dar por vencido. De verdad, nosotros lo veíamos y veíamos que con su sobrepeso, con trabajo sí podía. Era el último. ¿Cómo nos aceptaron? Porque Pumas es una familia. Los niños aceptaron a Carlos como tú no tienes idea. De verdad, Carlos era el último. Y cuando los niños lo veían derrotado, arrastrándose, empezaban a animarlo. Carlos, Carlos, Carlos. Y Carlos se levantaba. Fue marzo, abril, mayo, junio, julio, junio. Yo no quiero dar méritos porque en realidad el esfuerzo es de Carlos. La dieta se le quitó todo lo que es. Le encantaba todo lo delicioso. Lácteos. Se le quitaron grasas, se le quitaron carbohidratos, se le quitaron azúcares. Ahora come cosas que en realidad le gustan ya y que antes no pensé que las comería. Se llena de verduras, se llena de comidas, más comidas, se hidrata demasiado. Lleva un régimen de comer a sus horas, de hacer el ejercicio, de esforzarse todos los días porque eso le ayuda a bajar de peso. Una autoestima que había perdido porque estaba obeso. ¿Quererse? Le gusta su cuerpo, le gusta cómo se ve, le gusta que la gente le diga, qué bien te ves, Carlos. El fútbol americano era disciplina, mucha disciplina. Y yo creo que los coaches vinieron a hacer una maravilla conmigo. Unas personas maravillosas, los coaches. Que lo esperaran, de que le dijeran, tú puedes, de que le exigieran, de que le dijeran, por supuesto que puedes, inténtalo. Pensábamos que no iba a durar mucho, ¿no? Que los primeros días iba a dejarlo por el equipo de entrenamiento. Desde que vimos cómo entrenaban, dije, no, ya, lo va a dejar, pero no. Como diríamos, se encaprichó o le gustó. Bueno, así me dijo el amigo, ¿a quién encontré amigos? Con eso yo creo que me dijo más de lo que yo pensaba, ¿no? Yo vi niños que lo empujaban de atrás, de la espalda, y lo ayudaban. Y vamos, Carlos, si puedes. Como no hacía ningún tipo de ejercicio, al hacer tanto ejercicio a la vez, más la dieta, e incluirle el agua, yo creo que se le ayudó a bajar todos esos kilos. Fue increíble, ¿no? No salía a la fiesta para no salir a la foto, no, y así era. Y ahora camina a mi lado como todo, ya un jovenazo, ¿no? Se estira, se, no sé, se siente cómodo en su peso nuevo, ¿no? Y hasta me dice, tengo aquí jabonera, ¿no? Como un lavadero, no sé cómo dice. Por supuesto, es decir, yo siento que sí encontró su deporte. Han hecho que Carlos continúe adelante. Para mí me emociona muchísimo, me hace uno de la garganta, es mi hijo, y yo creo que me ha dado una lección de vida con el fútbol americano, que eso ha sido lo más bonito que ha pasado. de plano que se encontró su deporte. Y sí, vamos a hacer todo, todo, todo lo que esté a nuestro alcance para que siga esta temporada, que sigue, y la que podamos también, ¿no? Porque, de cierta manera, o de todas maneras, él nos lo va a pedir. Y su autoestima estaba por el sí, estaba superado. El fútbol americano vino a darme otro niño, otro niño por completo.